¡Suscríbete al canal! Pero por alguna razón no me sorprende Estoy subiendo videos señores, así que en vez de jugar en línea Vamos a jugar en local, se podría decir Ya tengo todas las 3 estrellas en estas Ahora me faltan las de espejo Entonces intentemos sacar las 3 estrellas En alguna de estas copas que nos faltan El día de ayer saqué 3 estrellas aquí Justamente en esta copa Que es de las más cabronas, se podría decir en teoría Y... Valió ver el gameplay, sí Entonces... No hay pedo, no hay pedo Vamos a hacerlo en la centella Que en teoría ahora sí es la más difícil Pero se van a dar cuenta que ya no voy a poder lograr estas 3 estrellas Porque Dios me odia Este... Realmente fue un gameplay bueno Porque en la última carrera Había quedado primero en todas las carreras Y en la última carrera iba en sexto A los... A 5 segundos antes de llegar a la meta Y no sé cómo carajos le hice Y quedé en primero al final Y... Mi reacción había sido excelente Pero pues valió verga En serio, valió pura verga Pude jugar con el... Con el volantito Porque desde Mario Kart Wii Estoy acostumbrado a jugar con el volante Mucha gente juega con el control Y es como que no, güey Digo, con el control Pues para eso está el pinche 3DS Digo, si quieres palanquitas Y botones mágicos Hay que sentirse en el juego, amigos Porque es el Wii Es muy real Vamos a chingarnos a Mario Yabalikaka ¡Oh, oh, shit! Yo empecé mal, güey Yo empecé mal, güey Yo empecé... Carajo Me estoy ahogando con mi propia saliva No hay pedo, no hay pedo Sé que puedo Sé que... ¡Ah, estúpido! Roy Roy Bolton Roy Bolton Rosalina Bebé, güey No sé cómo estoy dos veces aquí Como pueden ver, soy Rosalina Estoy usando exactamente el mismo auto Y yatas y ala Que usé en el torneo Porque por alguna razón me hallo bastante bien Con esta moto Con esta super motocicleta Y con Ros... Bueno, con Rosalina Me sale mejor que use a Bowser O algún vato gordo Porque agarras más velocidad Pero... Pero no sé Rosalina es hermosa, güey Tengo que usar a Rosalina a huevo Creo que tengo a Bebé Rosalina Enfrente de mí Y ok, ya me la acabo de joder Que el pequeño Bebé Mario Bebé Mario hasta le as shit Dale as shit Estoy seguro que me van a marcar copyright En este juego por... Por la música Creo que es lo que más te jode En... No solo en Mario Sino en todo Nintendo Si subes juegos de Pokémon Te jode por la pinche musiquita de peleas Y todo eso Puta madre ¿Por qué no hago truquitos mágicos? Controlamos aquí Bien Magic Como pueden ver Hago los truquitos agitando el volante Podría hacerlos Presionando un botón nada más Pero como les digo Yo quiero sentirme en el juego, amigos Quiero ser uno con Rosalina Entonces... Carajo Quería subirme ahí No puede Soy un puto tronco Bueno, no hay pedo Voy en primero Voy en pinches primero Intentaré agarrar 10 moneditas 10 monedukis Huevo, huevo Uno, dos más Vale shit Y... Ah, carajo Y si son seguidores Pues ya les comenté ahorita Que participé en un torneo Carajo, güey ¿Qué pedo con... Güey Estúpida Pitch Me cagas Espera aquí Espera aquí, estúpida Espera aquí Les decía Participé en un torneo De Optic Esp Mario Kart Y quedé en quinto lugar Pero el problema es que todos eran Pitches españoles Me sentía muy violado Por españoles Este... Ok, lo tengo, lo tengo Y... Pero ya va a organizar Black Que es el que organizó el torneo Va a organizar un torneo Para latinos Y... Agüepo, agüepo, agüepo Y voy a participar en él También va a participar Al Capón Y Duxa Y Slayer Y otros latinos Que por alguna razón no conozco Tal vez porque soy el vato más antisocial De todo YouTube Pero no hay pedo No hay pedo Va a estar bueno Va a estar bastante bueno Estuvo muy bueno El de españoles Pero... Como les digo Me sentía muy discriminado Entonces igual este va a estar Eh... Se va a armar Se va a poner buen Se va a armar buen ambiente Me caga esta pinche pistita Por las... Por las... Madres estas ¿Cómo se llaman? Las plantitas piraña mágicas Siempre... Siempre me comen, güey Siempre, cabrón Estúpida, Peach ¿Por qué me quiere hacer competencia de putas, güey? Ven acá, niña Niña No, no Güey Me va a comer, me va a comer Ah, no me comió, güey Maravilloso Eh, Peach Oye, Peach Güey Carajo Me encanta como empiezo Excelentemente bien, güey Me encanta Eh, ábrete, Mario Ábrete No andes mamando No andes mamando Mmm... Acá, pinche vueltita Esta me caga ¿Quién va delante de mí? Otra princesa, ¿no? Son dos princesas delante de mí Malditas Gatas Vean aquí, gatas Arré moneditas para... Güey Yocho O no, o no, o no A ver, ¿a quién tengo? Es que no alcanzo a ver Creo que no es Bowser, ¿no? No, creo que estoy loco Ah, no, no Es Roy Roy Bolton Roy Bolton Quítate, Roy Bolton Bitch Ah, no, bueno ¿Por qué no le digo? Vale, caca, güey El caso no es rebasarla El caso es joderla O sea, de eso se trata Mario Kart No se trata de ganar la carrera Sino de joder personas Posiblemente se dieron cuenta de eso Si es que vieron el torneo Ok, ahora voy en primero Y el problema de ir en primero Es que Muy posiblemente me vaya a caer una Un caparazóncito azul Entonces intentaré conseguir el cuernito mágico Digo, el claxon Es que se llama horn en inglés Pero no es cuerno, güey XD Pero venga, venga Si puedo Tengo 10 monedukis Parece que no tengo No, no, si De hecho si tengo una Maldita gata ahí atrás Ya la vi Ya la vi Si es pitch No, si Creo que si es pitch Venga, el cuernito mágico Digo, el claxon Bueno, me mantendré esta madre En lo que llego a Otra cajita Por si me dan a hacer un caparazón rojo o algo Güey, tengo a todos atrás ¿Qué carajos? Tomen Y no le di a nadie ¡Qué raro! Venga, venga, venga Esta madre ¿Por qué no me sale, güey? Bueno, de hecho si es muy difícil Que te salgas Yendo en primero Aunque en este juego Te salen puras porquerías En caballas en octavo lugar, güey Y usualmente no es así ¡Wey! ¡Wey! ¿Por qué no derrapé? ¿Qué carajos? ¿O no? ¿O no? Es que para los que no son muy No están muy familiarizados Con Mario Kart Entre más atrás vayas En posición Te salen más Te salen cosas más poderosas En los power-ups O sea, en teoría A menos en los juegos pasados En el 3DS, por ejemplo Tú puedes ir en octavo Y en la última vuelta Quedas en primero Y aquí por alguna razón No, como que Literalmente parcharon Esas madres Y ya no te salen cosas tan OP Y ya es muy difícil Que remontes Y vas en En un lugar bajo Pero bueno Quedé en primer lugar de nuevo Tiene buen futuro esto Lo que me preocupa La que me preocupa En realidad Es la Arcoiris Me la va a meter Baby Peach Van a darse cuenta Que me la va a meter Baby Peach Es venganza de mi hermana Venganza de mi hermana Esos suscriptores fieles Saben de qué hablo, amigos Creo que saben de qué hablo ¿Cuál toca ahorita? Creo que la de ¿Es un desierto o algo así? Ah, creo que sí Es la del desierto, ¿no? Ah, no, el volcán Ah, esto vale shit Esta me gusta Me gusta bastante Sobre todo por la musiquita mágica Por lo cual me van a joder En copyright Ah, les puedo asegurar Que toda la publicidad Que está en medio En este video, señores Se va a ir completamente A Nintendo No a mi boca Lo cual me deprime A ver, a ver, niña Niña, quítate Quítate No, no, no No me la metas No me la metas Tú, 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 tú Ni siquiera me ha prendido Bien las pistas Así que realmente No me afecta Que esté en espejo Esta shit Ah, ok, bueno Esta es de Wii Pero Siendo sinceros No me acuerdo en absoluto Coño, con el derrape Coño Ey, niña Ah, carajo No, no Karma, karma, karma Güey, ¿qué estoy haciendo? Dios Perdón, vecina Perdón No quiero gritarte, pero Ven, cabrón Güey, güey Para acá Ah, no es ese espejo ¿Verdad, XD? Ja, ja Ja, ja Güey Estoy jugando del carajo En esta Ya vale, caca Ya vale, caca Ya vale, caca Ya vale, caca Venga, así se puede Así se puede Así se puede Hay que quedar en el corazón De las cartas, amigos Bueno, este es un buen Poder up Este es un buen Poder up Aquí, adelantamos Un poco Venga, venga Segundo A ver, maldita Baby Peach Ah, carajo Baby Peach ¿Verdad qué? Eita, me la surto Venga, sí le doy Sí le doy Apunta Fuego Ah, qué buena Apuntada, güey Increíble Quítate Ah, la última vuelta Güey La última vuelta Siempre es la decisiva ¿Qué estoy haciendo? Dios Controlamos Ok, ya tengo El super claxon, güey Me lo voy a quedar Por cualquier cosa Aunque realmente Este solo te sirve Para el azul Porque El azul Flota encima de ti Antes de que te caiga Y la roja O la verde No Entonces Coño, coño Todo está por no quemarme No hay pedo No hay pedo, loco Musiquita, güey La musiquita intensa For the winds Tengo a alguien atrás Parece que No Parece Oh no Oh no Shit Carajo Bueno, al menos aquí no pierdes su power Creo que antes sí lo perdías Niño, güey Ah, qué estúpido estoy Dios mío No luce bien No luce bien Ahorita rebazo a Roy Bolton Quédate Roy Bolton Venga, venga Esas piches vueltitas Son las que te joden Me encanta este juego Que si vas en primero La musiquita Suena más épica para ti, güey Así como es una recompensa increíble, güey Venga, venga No Estúpida Rosalina Estúpido soy yo Pero no importa Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No, güey No No Sí No ¿Por qué? ¿Por qué carajos? Igual y Nada No creo alcanzarlos O sí, güey Nada, ni de pedo Ya la cagué en esa vuelta Ni de pedo No, güey ¿Cómo es posible? Dios mío Estúpida concha azul Estúpido caparazón azul Me caga Ah Soy un primero Pero ya no voy a ganar las tres estrellas Y es lo que quería, güey Es como Necesito perfección ¿Saben, amigos? ¿Qué es posible que...? Es pinche Mario Kart Por eso me caga Puede ser increíblemente bien Y no, no, no No, no No te la pelas Les digo El caso aquí no es ganar Es joder, gente Ah, pero bueno Al menos intentaré conseguir la de oro Que en esta pista realmente lo dudo Me caga esta pista Déjenme poner el pinche mapa acá abajo Porque No conozco en absoluto esta madre Sí la conozco, pues Pero prefiero no perderme tanto A ver, Yocho ¿Por qué Yocho ahora está delante Y no Baby Peach, güey? ¿Por qué? Quítate, Yocho Ah, huevo Venga, venga Lo tengo, lo tengo Me encanta esta pista Se ve increíble en Wii U Increíble En serio Bueno, de hecho Todos los gráficos en este pinche juego Se ven increíbles Y es más hermoso a 60 frames per second Pero Pues lamentablemente No lo pueden disfrutar así ahorita Güey, se me Se me desabrochó el cordón Carajo Eso se puede malpensar, creo Tal vez no Creo que tengo una mente muy sucia Ah, puta madre No hay pedo, no hay pedo No me estorba No me estorba Tengo Yocho acá atrás Venga, venga Esta pista no es de vueltas Es de Circuito O sea, es una pista completa Mejor dicho Es Ah, güey Sí, no hay vueltas No sé cómo carajo Explicarlo de otra manera Venga, venga Sí veo, sí veo Amigos, sí veo Eva Roy Bolton de nuevo No, no, no Güey, ¿por qué? Es que Qué Ta madre Me caga Les dije Ya no voy a conseguir pinche oro Ya no voy a conseguirlo Última vuelta Mejor dicho Última parte Nada más no te caigas Nada más no te caigas Venga, venga, venga El supertren del amor Supertren del amor Roy, Roy Bolton Venga, venga Lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí Dispara todas a la shit Porque no le es a nadie Quítate, gatita Venga, venga, venga Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo No, no Yocho Shit, ¿por qué no agarré nada de eso, güey? Ya valí caca Ya valí caca, güey Estúpidos todos Me cagan Ah, no No, no, no Pinche juego culero, güey Ah, o sea, además Ya ganan y me putean al final ¿Gano o no gano? Uf, por nada Pero gano Ah, qué basura En serio Qué maldita basura, güey No O sea, me quedé increíble En el primer gameplay Y en este No, vamos a joder a Wishin Porque nos caga En el pinche mundo Carajo ¿Por qué no puedo hacerle un nudito bien a esta cosa? Como pueden ver Está esta cosa aquí Y me estorba Entonces le hago un nudo acá Pero ya se me olvidó Cómo se lo hago Mmm Ah, ya, ya Esto va así Increíble Soy todo un Soy todo un crack De la manualidad ¿Cuántas estrellas? Una, ¿no? Me imagino Si no es que cero, güey Cero Ah, carajo Qué triste Sáltate los créditos No quiero ver los créditos Ah, de hecho no me los puedo saltar Porque es la primera vez que veo estos Ah Bueno, antes de que me metan más copyright Gracias por ver, señores Cuídense mucho Me caga este juego Adiós